Vía presenta Los Cristales del Mundo Si la música es el lenguaje del mundo sónico, el vidrio es hoy el idioma del mundo visual En el paisaje urbano moderno, el cristal tiene la palabra Bellas torres vidriadas son hoy los nuevos íconos de las grandes ciudades Y nos cuentan sus historias Las nubes no son esferas, las montañas no son conos y la corteza no es suave Los fractales no son suaves, son rugosos y pinchan Como la fachada de vidrio del edificio de Osakidezza Diseñada de manera facetada, quebrada, arrugada Para que sus planos inclinados reflejen la multiplicidad de la vida urbana Así hablaba Mandelbrot, el gran matemático y creador de la geometría fractal Sobre este polémico edificio de cristal de Bilbao Cuya belleza puede llevar a pensar que es una galería de arte o un museo En lugar de un edificio de oficinas Diseñado por Col Barreo Arquitectos La sede del Departamento de Salud Vasco Es uno de los edificios más emblemáticos de España Además, esta nueva infraestructura representa la consolidación del instituto Su fachada de cristal poliédrico deja que la luz natural entre profundamente en el interior Logrando un alto grado de luminosidad natural Y reflejando al mismo tiempo el paisaje urbano Es una de las atracciones turísticas más populares de Bilbao Y no deja indiferente a ningún visitante a la bella ciudad del norte de España Los asombrosos cristales inteligentes que visten estos edificios Están en Vía Así como una alta variedad de vidrios y cristales para los usos más diversos Vía está en Boulevard José Valle y Ordóñez 3483 Montevideo Y en Pedragosa Sierra y Reisig Parada 5 Punta del Este Y en Pedragosa Sierra y Reisig Parada 5 Punta del Este